La pandemia, la subida de la luz y los precios debido al aumento de la inflación ya se dejó notar el año pasado, donde uno de los sectores más castigados fue el de la hostelería. Si nos está afectando, no, nos está ahogando. Mes de julio 900 euros de luz, mes de agosto 1500. Que me digan cómo se puede en un mes 600 euros de subida. Este año, sabiendo que hay una guerra en Europa de evolución impredecible en cualquier actividad económica en todos los sitios, el mantra de los últimos meses es el mismo. Hay que estar pendiente del incremento de los precios. En los centros comerciales la comida está muy alta. La fruta, la carne, el pescado, todo eso se aleva mucho. Desde que subió la gasolina sí que se ha notado un implemento a la hora de hacer las compras en el supermercado. Pienso que con la guerra de Ucrania esto va para largo, o sea que, no sé, esperemos en los políticos que solucionen algo, pero es difícil, la situación no es tan fácil. Las familias ya no pueden ahorrar y pagan 3000 euros más de media por la subida de precios de alimentos y energía. Pero, ¿y las empresas? ¿Cuál es su situación actual? Realmente es que está siendo bestial, tanto en el coste de productos en general, que se ven a veces duplicados e incluso triplicados determinadas cuestiones derivadas del petróleo, del coste del transporte y sobre todo de las energías, en donde hay empresas que han llegado a multiplicar por cinco el coste, sobre todo en las industriales, que necesitan de energía para cubrir su producción. Es tremendo, o sea, realmente hay determinadas empresas que sí que pueden trasladar en ese precio al mercado y entonces lo sufrimos los consumidores, pero en todo caso está repercutiendo absolutamente a toda la cadena de producción y de consumo. Desde la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante aseguran que la economía tiende a reequilibrarse, pero les preocupa el aumento exponencial de los precios, que repercute a toda la cadena de producción y de consumo. Hay muchas fuerzas actuando, desde el tema del gas, lógicamente también afectado por la invasión de Putin en Ucrania. Todas estas series de cuestiones por respecto a la posición de España en Argelia, se complica todo realmente, e incluso el tema de cómo salen los cereales de Ucrania también, que se están buscando soluciones. Todo eso al final se va juntando y repercute. También tenemos que tener una posición responsable para intentar que eso no se convierta en una espiral inflacionista y creo que al final es responsabilidad de todos. De momento millones de ciudadanos han decidido obviar la inflación en estas vacaciones. España ha recuperado ya prácticamente las cifras anteriores a la pandemia en cuanto a número de turistas y mejora las cifras de estancia y de gasto medio.